Ok amor, quiero darte las gracias por este día maravilloso, quiero darte las gracias por ser este excelente ser humano que eres, por ser tan noble, por cuidarme, por quererme, por ser esa persona ideal para mí, por la relación hermosa que tienes con toda mi familia, por quererme no solamente a mí, sino también quererlos a ellos, adaptarte a ellos, a mí, a toda mi vida, a mi trabajo que no es tan fácil pero tú siempre me apoyas, me haces una mujer más grande, quiero darte las gracias, quiero dar este mensaje para darte las gracias porque a lo mejor no todos los días te digo, pero estoy muy agradecida, muy orgullosa de ti, te quiero mucho, siento que el amor que te tengo, te lo has ganado 100%, quiero darte las gracias por ser esa persona maravillosa que eres para mí, por darme la vida tan buena que me has dado hasta el día de hoy, por los sentimientos nobles, por todo lo que eres para mí, quiero que sepas que estoy muy agradecida, quiero que sepas que también te pienso hacer todos los sueños que tenemos realidad juntos, quiero que sepas que voy a estar aquí para cuando me necesites y ya sabes que conmigo cuentas siempre, siempre te voy a apoyar y siempre te voy a querer siempre voy a hacer lo que está en mis manos para que seas una excelente persona siempre la quita se llevó el día de nuestra boda que te había prometido me creíste y pues aquí estamos, ojalá y nos vaya bien, nos vaya bien en nuestro matrimonio que arreglemos las diferencias que tengamos y porque pues nada, es perfecto, pero pues hay que tratar lo mejor de nosotros ojalá que podamos cumplir con todas las cosas que nos hemos premiado, que te he prometido yo Jesús, te tomo a ti María, te tomo a ti María, para que seas mi esposa, para que seas mi esposa para tenerte y mantenerte y mantenerte en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza y en la pobreza y en la pobreza, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días de mi vida aquí estamos, este es un primer paso, es la primera prueba y hay que seguir adelante va hay que estar con nuestras familias y pues divertirnos y ya mañana Dios dirá va, empieza nuestra nueva vida, punto va bueno pues, va, que te puedo más decir, pues te amo y espero que seamos muy felices les deseo que sean muy felices y que caminen siempre juntos de la mano y que estén juntos en las buenas y en las malas y que Dios me los bendiga y que sean muy felices en su día y espero que sean muy felices y que de todo corazón a los dos que sigan su matrimonio, que sean felices y que Dios los tenga para toda su vida María y Jesús, estoy muy emocionada por su boda, realmente que les deseo muchísimo, muchísima felicidad, muchísima armonía en su matrimonio y que les puedo decir, solamente les recomiendo que durante su matrimonio sean muy pacientes el uno con el otro, que siempre necesita mucha comunicación, porque las cosas se ponen un poquito difíciles, pero siempre, siempre, siempre tienes que tener mucha paciencia y la voluntad de hablar y tratar de resolver los problemas, aparte de eso, pues simplemente disfruta, disfruta cada momento, disfruta de tu hogar, disfruta de tu familia, siempre, que nunca te olvides que Dios está siempre ahí para nosotros y que cuando estés salvo siempre te olvides de hoy a todo lo que necesites, ya eso es lo único. Muchas felicidades. Aparte el deseo, mucha felicidad en su matrimonio, cuídense mucho, traten de comunicarse, muchos de ustedes, comprendas el uno al otro, y ese amor, ese amor tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar creciendo, y tienen que, tienen que echar la agüita, la florzita, siempre, 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 y pues mil felicidades, y espero que te lo pasen bien, y pues ya muchas felicidades, a ver, cuídense. Que Dios los bendiga, hoy y siempre, especialmente en su matrimonio, y este, espero que se le pase muy feliz, y me da mucho gusto ver que lo pase en esta ceremonia, y de este día especial de ustedes, que me hayan hecho parte, varios años de tu hija, de ser parte de, de tu vestuario, en la casa, y este, que lo agradezco, y que Dios los bendiga, y que Dios los bendiga siempre, la vida. María, Chuy, solamente les quiero decir que los quiero mucho, que les hizo lo mejor en su matrimonio, todas las bendiciones, que ya saben que cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo, y que se la pasen bien, que no olviden atesorar esos momentos juntos que pasen, que nunca se dejen de decir que quiero, te amo, y felicidades en su bodas, en su bodas, en su bodas, en su bodas, en su bodas. I give, give Maria, and Jose, good luck, on everything they do, on everything they have in their mind. Congratulations. Gracias. Solo les quiero decir, que sean muy felices, y muchas bendiciones en su matrimonio, y que nunca, nunca termine su luna de miel, y siempre, hagan cosas pequeñas por cada uno, que son las que más importan. Y, pues, que sean muy felices. Les quiero mucho. Gracias. 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 Quiero que sepas que voy a ayudarte para que todos tus sueños y mis sueños se hagan realidad. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón y que sé que es todo, que vamos a estar juntos para toda la vida. Quiero que sepas que eres una persona muy especial para mí, que te quiero mucho y que siempre voy a estar agradecida por ser la persona maravillosa que eres conmigo. Gracias por ver el video.